¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No escuches a nadie, solo haz lo que yo te diga. Prométemelo. ¿No hago siempre lo que me dices que haga? ¿Qué quieres que haga exactamente? Creo que deberíamos darnos prisa e intentar conseguir ayuda antes de nada. Viene a por nosotros. Aquí no estamos a salvo. Venga. Vámonos. 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 ¿Nos va a llevar mucho tiempo, profesor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.